Trabajar con nuestro proyecto, la creación del sitio web, nuestro blog personal. Entonces, en la última clase veíamos la primera fase, que era HTML, que era CSS, que era JavaScript. HTML va a permitir estructurar nuestro documento, CSS nos va a permitir trabajar gran parte del diseño, colores, espacios. Y en el caso de JavaScript, que es un lenguaje, nos va a permitir trabajar algunos efectos. Aunque JavaScript no lo vamos a utilizar del todo. Y pues bueno, vamos a trabajar con la fase número 2, la fase de análisis y diseño. Entonces necesitamos trabajar como el diseño o la estructura de nuestro sitio, que va a ser un pequeño blog, que va a tener artículos. Entonces, y por último, pues ya vamos a ver la fase de documentación y la de despliegue para la próxima clase. Pues bueno, el resultado final, el resultado final de nuestro sitio va a ser el siguiente. Tenemos otro sitio web. Aquí tenemos el ejemplo de una entrada, o la menuda de excepciones, la fecha. Y también tenemos aquí otro ejemplo, y pues podemos tener tantos artículos como querramos. Entonces, para trabajar el proyecto, lo primero que tenemos que hacer es ir a la Play Store y buscar la siguiente aplicación. EACI HTML. Entonces buscan por acá. Voy a regresar. Buscan por acá. EACI HTML. Y lo instalan. Entonces, yo por acá ya lo tengo instalado, así que lo voy a abrir. Entonces, les va a mostrar, cuando ustedes lo abren, les va a mostrar tres opciones. El editor de HTML, un sitio para aprender, algunos tips. Y también un viewer, un visor, un navegador, podríamos decir, que nos va a permitir ver los sitios web. Entonces, vamos a utilizar la opción de editor. Y por acá les va a mostrar los proyectos que ustedes ya tengan creados. Entonces, yo voy a crear aquí un nuevo proyecto para mostrarles cómo funciona. Le voy a colocar test, por ejemplo. Y el proyecto, la aplicación en automático les va a crear test archivos. Un archivo HTML, un archivo JavaScript y un archivo CSS. Aquí lo único que tenemos que hacer es colocar el nombre y darle a guardar. Una vez, pues, ya lo guardamos, abrimos el proyecto, le damos. Y nos va a mostrar cuatro apartados. El primero, donde va a estar nuestro HTML, está nuestro JavaScript, que aquí va a estar vacío. Y donde va a tener nuestro CSS. Y finalmente, el resultado. Entonces, en este caso, no se muestra nada en el resultado, porque nosotros no tenemos nada en nuestro sitio. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es la estructura de un sitio web HTML. ¿Cuál es la estructura? Aquí pueden ver que HTML, pues, básicamente se basa en etiquetas. Una etiqueta abre el símbolo a menor que, el nombre de la etiqueta y se cierra. Entonces, hay uno de apertura y hay uno de cierre, como se podrán ver por acá. Entonces, ¿cuál es la estructura de un documento de HTML? Pues, la estructura es la siguiente. Vamos a imaginar que tenemos un cuerpo humano y lo vamos a dividir en tres secciones. Entonces, tenemos la primera sección, que es el Head. Es el encabezado de nuestro sitio web. Y luego vamos a tener el Body, que va a ser el cuerpo. Pues, va a contener todo lo que nosotros necesitamos. Y también tenemos el Footer, que en algunas ocasiones lo utilizamos. Que es para colocar información extra en el sitio web. Entonces, nosotros vamos a trabajar únicamente con estas dos partes. El Head y el Body. El Footer no lo vamos a trabajar. Entonces, vamos a regresar al proyecto. Empezamos al proyecto y aquí tenemos nuestra primera etiqueta, que es HTML. Y tenemos nuestra etiqueta de cierre HTML. Entonces, aquí tenemos el Head, que es decir, el encabezado de nuestro sitio web. El nombre del sitio. Y, pues, bueno, aquí nosotros vamos a colocar nuestro código, que realmente nosotros necesitamos mostrar. Entonces, les voy a mostrar una etiqueta que se llama H1. Que es para colocar títulos. Entonces, vamos a colocar H1. Cerramos. Y aquí la herramienta nos ayuda a realizar la etiqueta de cierre. Entonces, todo lo que esté dentro de la etiqueta es lo que se va a mostrar. Entonces, por ejemplo, mi primer sitio web. Tenemos mi primer sitio web. Y cuando le damos en Result, nosotros vamos a poder visualizar ese título. Y también existen otras etiquetas. H1, H2, H3 para subtítulos. Por ejemplo, vamos con H2. H2. Esto, por ejemplo, sería un subtítulo. Subtítulo. También vamos a tener, por ejemplo, una etiqueta para colocar párrafos, que es la etiqueta P. Párrafo. Y aquí vamos colocando, pues, más datos. Bueno, lo vamos a ver en Resultado. Y aquí podemos ver el título, su título y el párrafo. Pues bueno, eso es lo que hacemos en HTML. Si se dan cuenta, cuando trabajamos con HTML, nuestro resultado es como solo texto. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiarle el color y darle algún tipo de cambio a esto, tendríamos que crear un archivo CSS y trabajar por acá. Colocar el color, el tamaño, alineación de texto y otras opciones. Entonces, voy a explicar cómo está estructurado el código del proyecto que vamos a trabajar. Y para eso vamos a revisar por acá. El código del proyecto es el siguiente. Por acá tenemos nuestro HTML. Tenemos nuestro encabezado. Si se dan cuenta, aquí dice mi blog. Y este, mi blog, es el encabezado que vemos por acá. Entonces, será encabezado nuestro sitio. Y luego tenemos tu sitio web. Aquí tenemos una imagen. Pero nosotros no vamos a utilizar este elemento. Y luego ya seguimos con el body. Aquí pueden ver el body. Apertura. Cierre. Y luego tenemos una etiqueta aquí que se llama principal. Y luego dentro de esa etiqueta tenemos una etiqueta que se llama artículo. Dentro de artículo ya tenemos un subtítulo, H3. Un espacio. Y luego ya la descripción. Este artículo ustedes lo pueden copiar, lo pueden pegar y pueden crear sus propios artículos. Y el objetivo es que ustedes al final puedan crear un artículo de estos con sus datos. Colocan su nombre, grado y ese artículo es el que me van a enviar después. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y la fecha. Y por acá ya tenemos el resultado. Ejemplo, la entrada, fecha. Entonces, también tenemos un archivo CSS que es el siguiente. Aquí tenemos algunas configuraciones con relación al body. Márgenes, el color de fondo, aquí con el header. Con el artículo, esto de la imagen no lo vamos a utilizar. Y con lo de la fecha. Y ese básicamente es la estructura. Entonces, una vez ya tengan el proyecto creado en la aplicación. Entonces, les voy a compartir el código. Este código yo se los voy a compartir. Lo que ustedes van a hacer es copiar el código. Irse a su aplicación. Y vamos a borrar todo lo que está aquí. Y vamos a pegar. Pues ya tenemos el HTML. Ahora vamos a seguir con el JavaScript. No lo vamos a trabajar esta ocasión. Y nos vamos a ir al CSS. Entonces, en el CSS lo que vamos a hacer es copiar lo siguiente. Copiamos. Y lo vamos a pegar en la aplicación. Y bueno, ahí les voy a mostrar algunas advertencias. Pero no es nada de lo que tenemos que preocuparnos. Y finalmente nos vamos en el resultado. Y ustedes ven por acá. Ya tenemos las entradas. Entonces, lo que ustedes van a hacer es crear su propia entrada. Aquí hay un pequeño problema con la imagen. Pero eso lo podemos solucionar borrando la línea donde aparece imagen. Porque hace referencia a un archivo que no se encuentra. Entonces, solo es de borrarlo. Y nos vamos a traerse el resultado. Y con eso ya no tenemos ese problema.